Un mito que no le encontré explicación hasta ahora, era esto que ponen siempre, ¿no? Colocar oxígeno tal cual, lo he puesto entre comidas, PRN a saturación de 92%, ¿no? Entonces, me da la atención por qué ese 92%, ¿no? Y hay otras variantes, ¿no? Ahí que alguien ha extrapolado, se ha inventado, ¿no? Que solamente poner oxígeno cuando saturas menos 92, o quitar el oxígeno cuando saturas 92. Sin tomar en cuenta, ¿no? Que no es igual tener 92, 93% con una frecuencia cardíaca en 110, o una frecuencia respiratoria en 28, 30, que tenerla con una frecuencia respiratoria en 16, o una frecuencia cardíaca en 70, ¿no? Son dos escenarios distintos. Alguien que respira 28 veces por minuto y satura 93, más bien necesita ese oxígeno, ¿no? Con esa frecuencia respiratoria es que logra 93, ¿no? Obviamente, en otros escenarios, ¿no? Con paciente Disney, a todos, no lo sé, en un cuadro clínico que explique esa necesidad de oxígeno. Entonces, buscando nomás en PAM-M, ¿no? Palabras clave, ¿no? Saturación de oxígeno 92%, me salió este artículo del 2011. Las saturaciones menos de 92% están asociadas a eventos adversos mayores, ¿no? Pero, ojo, en pacientes con neumonía, ¿no? No es en todos los pacientes que tienen un problema que implica saturación de oxígeno bajo. Pero ese es el título, nada más, ¿no? ¿Qué dice el artículo? Sí lo he leído, y recién lo he leído las dos semanas, ¿no? Para esta presentación. Esta es la curva no de mortalidad, sino es la curva de eventos. Y los eventos que ellos midieron son dos cosas. Uno, fallecimientos y... Pero miren, el fallecimiento era 1%, ¿no? Fue, perdón, 1% nada más, en esa serie de casi 3.000 personas. Y el otro evento mayor fue que permanezcas hospitalizado al día 30. Obviamente la enfermedad es más severa. Y, obviamente, si tenías menos saturación, tenías más cáncer de eventos, más de 30%, que si tenías más saturación. Y ese es otro punto. Esa saturación era al ingreso. No es en el momento de la evolución. No es que le pusieron oxígeno y saturaba 90 o 92. El paciente llegó con neumonía y al ingreso saturaba 90%. Entonces, lo siguieron y esos pacientes tenían 6 veces más riesgo de fallecer, sí. Y hasta 2 veces, 3 veces más riesgo de permanecer hospitalizado. Y saturaba 90%. Pero ahí lo corrigieron con pacientes que tenían EPOC, etc. Y de ahí salió el famoso 92%. Pero si lo cruzan acá, implica que tiene una tasa de eventos de 10%, un poco más. Pero les pregunto, saturar 98% no sería mejor, porque tendría ahí más o menos 5% de complicaciones, ¿no? Sea muerte o sea permanecer hospitalizado al día 30, ¿no? Porque es solo 93% nomás, ¿no? Pero más allá, ¿no? También lo dividieron en grupos. Menos de 88% y hasta más de 94%. Pero miren la diferencia, ¿no? Había diferencias de edad. Había diferencias de comorbilidades. Los que llegaron saturando, y ojo, llegaron saturando más bajo, eran mayores, tenían más falla cardíaca, más EPOC, que los que llegaron saturando más del 94%. ¿Podríamos comparar realmente ambas poblaciones? Fue hecho en Canadá en los 2000, y el diagnóstico de neumonía fue hecho clínicamente. ¿Y qué significa eso? Que yo no voy a saber si era neumonía bacteriana o era neumonía viral. Obviamente en esa época no había COVID, ¿no? Y lo otro, ¿no? Estaban excluidos pacientes con TB. Ahora, esa saturación de 92% estaría, o se podría extrapolar a la población peruana, que por ahí también pueden tener TB o secuela TB. Y miren las conclusiones, ¿no? Tal cual lo que dicen es, nuestros resultados indican que un umbral de admisión hospitalaria de 92% sería más seguro, o menos de 92%, ¿no? Pero admitir a hospitalización. No dice de dar oxígeno, no dice quitar oxígeno. Y pone sus limitaciones también, ¿no? Lo que les decía, ellos saturaron al ingreso, pero no saben si después le pusieron oxígeno o no, lo metieron al ventilador o no, si la saturación cayó después o no. Solamente era una saturación al ingreso. Acá tampoco dice a cuántos le pusieron oxígeno o con qué vía, tampoco, ¿no? Solo te dice que los que llegaron con saturación de 92% o menos de 90% se complicaron más. Y creo que sí eso se hace, ¿no? No creo que alguien en arpensia que llegue saturando un 90% le den de alta, ¿no? Porque no hay cama. O con 91% debería quedarse, ¿no? Y eso es lo que demostraba en este estudio. Pero, nuevamente, no es que dice que solamente le pongo oxígeno si es que satura 91%. O que le quito oxígeno si satura 93%. O que le quito oxígeno si satura 93%.